Dionisio, que paso Luigi antes era chévere, antes era culina rota, si señor, era chévere, yo soy omei ganón y yo sé que la pelea con Luigi antes comenzaba a partir de 60 damage por el combo que hacía, si exactamente, pero aún así en verdad me dolió se nerfeaba igual que la de Greninja, si, este que, el capi, el capi, si señor, que buenas partidas se van a ver, si te das cuenta está Bayo contra Didi y Mario contra el capi, excelente son, son counters por así decirlo, si, este que, Álvaro si, las Pools 6 y 8 se están adelantando por falta de tiempo, osea hay que agilizar las cosas, ya ahorita vamos a tener en stream y vamos a tener ya las demás Pools de singles, pero primero vamos a sacar dobles. Smash Venezuela, vamos a ver cuándo van a jugar los venezolanos, realmente no tenemos información, pero vamos a ver que podamos. Ya ahorita el team de Carva con Mauro ahorita va para stream, si más no estoy. Ah ok, pero igual de todas maneras entre poco confirmamos. Pues me han confirmado ahorita que el venezolano Ben 10, el mejor Didi de Venezuela, le ganó a Pien Freak 2-1 en su pool. ¿A Freak? ¿Freak no le ganó? La primera este Freak le ganó y después sacó alucina este Ben 10 y listo. A la espada. Vámonos, ya iniciamos. Listo, iniciamos la pelea. Sí señor, esta pelea va a estar muy interesante. Ya empezó la... Que revoltijo hermano. Efectivamente. Y con estos personajes, una capita de mario, una secuestrera de bayoneta. Exactamente. Cualquier... ¡Uhhh! Le rompieron el escudo. Lo salvó, lo salvó, lo salvó. Agarró sin culpa a su team. No pudieron hacer un castigo. Exacto, un buen castigo. Ajá. Un power throw y un down spike. Exactamente. Ellos están practicando mucho de eso, down throw, pero el que lo spikea es Didi. Ah ok. Para que sea más... ¡Uhhh! Jesucristo y todo lo que representa. Pero es que eso no es true. Eso es porque si te estaba haciendo mal DI. Pero fue hermoso. Yo sé, pero mal DI. Mal DI. No señor. ¡Uhhh! Casi lo mato. Eso también fue mal DI. Jajajaja. Sí, o sea, eso solo entra cuando tú haces el DI para adentro. Pero bueno, ya vemos que se fusionan las parejas. Capi, Mario, Bayonetta, David. Como habíamos dicho. Exactamente. Pero mira que este... ¡Uff! Pero un backer hermoso. Mira, pero espérate. Ya por fin mataron a Capi. ¡Ah llegó! Buena, 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 buena. Se llama Talento. Pero sí, o sea, como vemos este... Ahí se tiene... ¡Uy! ¡Qué buena opción! ¡Qué buena opción! Vio que estaba muy condicionado en el Shield y enseguida con el Comacraft de los B. Yo nunca pensé que, o sea, realmente nadie se esperaba. No, yo no me esperé eso ni jugando, o sea... No, no, no. Fue algo totalmente inesperado. Y si lo fue... ¡Ah, no! No lo va a matar, pero efectivamente... No, sí. Mata mucho y más en la esquina. Muy buena, muy buena por parte de Freak. Vio que... que estaban agarrando a su compañero y le metió un... FW SMASH y ese FW SMASH pega durísimo. Bueno, también es que el FRAME DETA de Mario es un... es algo bayoneta, algo trampa. Sí, o sea, eh... Muchos dicen que este... este Mario es mid-tier. A mí no me parece. No me parece que sea mid-tier. Tiene muchas herramientas para ser mid-tier. Exactamente. Yo diría... eh... no top... top, top, pero... No, puede ser un high. Puede ser un high. Puede ser mid-high, pero es high. ¡Ey, dios mío! Ese FW SMASH de Capi engaña. Uno cree que no va a llegar, pero esa arena se... No, fue el de bayoneta. Llega full. ¿Ah? Fue el puño bayoneta. Ah, fue el puño bayoneta. Sí, no fue el puño. No, fue el bayoneta de Capi, ¿no? Sí. Realmente son... como hay tantas cosas pasando el tiempo. Sí. Uff. Se lo mató. Muy buena por sí. Bueno, tiene una ligera ventaja el equipo de Bucaramanga. El bueno de Capi. Pero igual están en las últimas los dos. O sea, el team Barranquillero puede, puede... Cualquiera de los dos, en cualquier... Cualquier movimiento. Sí. Uff. Uff. No se leyeron. No se leyeron. O sea, hubiera sido muy buena, la verdad. Ya hubiera acabado con... ¡Uff! ¡Dios mío! Hearthstock en frame uno. Frame cero. Ay, pero ahí no aprovechó este Isaac. No, no, no. Pero ya, ya... Algo que... algo que no me gusta que Isaac no haga es... ¡Uy! ¡Le metió la rodilla en toda la jeta! Vamos, pero esto está muy realizable por la cantidad que tiene el Capi. O sea, un backer puede que haga la cosa... ¡Uy! Bien, listo. Puede ser el Compact por parte de Didi o un game muy sólido por parte de Seeds. El team Bucaramanga. Recuerda que Isaac tiene experiencia contra los Bayonetas. Sí, señor. Venció el mejor de Colombia. Pero... algo que me dicen todas las Bayonetas. Que cada Bayoneta es diferente. Y yo les creo que todas las Bayonetas son diferentes. Todos los personajes. Así peleas con Mario, así peleas con Didi. Cada personaje se adapta a tu propio estilo de pelea. Exactamente. Que el que está jugando es la persona, no el personaje. No el personaje. Ahí es donde tú miras qué tan bueno es la persona cuando cogen los mismos personajes. Exactamente. Bueno, va bien. Va bien. O sea, este... Muy paciente. Exacto. Siempre... Él aprendió a jugar paciente para hacer chip damage y... ¡Claro! ¡Uy! ¡Uy! No lo alcanzó de errar. ¡Qué raro! No, pero... ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Qué buena leída por parte de Sid! ¡Lindo! Eh... Veamos qué counter tienen este... Iset y Frick para esta... Para esto. O sea... Estuvo muy buena la pelea. Sí, ¿no? Es que mira... El momento en el que este... Sid hace el wish time y... Y waiting. Le hace el... ¿La rodilla? La rodilla después... ¿Un caramanga? Sí, sí, sí. 1-0. Este que le hace a rodilla, ya supimos que fue... ¡Hermoso! O sea... Estuvo impecable. Eso ya se fue. Eso terminó en Brawl. Por el amor de Dios. Verda. Eso es... Lo bueno del Capi... Es que... La manera como él mata... Todo el mundo se emociona. Sí. O sea... El Downspike sea cualquier cosa. Todo lo que sea. Yo... Yo jugué al Capi en alguna... En algún tiempo y... Es lo que más me gusta de él. O sea... Todo es hype. Todo es hype, correcto. Ya inició. Vamos a ver... Bueno... Eh... ¿Siguen parejos? Sí, están parejos. Están en juego neutral. Está normal. Vamos a ver quién tiene Stage Control. Bueno, se dividieron otra vez. Sí. O sea... Eso... Eso iba a decir. Tienen que jugar un poco más complementrados. Eso es lo que iban a hacer... Eh... La vez pasada hubieron podido acabar con Bayonetta y... De pronto hubiera terminado de manera diferente. Sí, señor. Es verdad. Bueno... O sea... Esperemos que... Que puedan sacar ventaja. Ya... Ya la han sacado, pero que... Necesitamos esto. Uy... Que mal por parte de Waiting. Debió pensar que tenía... El miedo. El miedo fue... No, debió pensar que tenía salto. Porque... Ajá... Porque bajó demasiado. Ok, ok. Yo pensé que él fue por el miedo a Mario. No, porque... O sea... Si... Si él se hubiera sabido que no tenía salto, hubiera hecho... O... Recovery alto. Pero no tenía salto, entonces... Ajá. Crick intenta usar la capa con contra Bayonetta. Imposible. Bayonetta vuela mucho. Demasiado. Con esos tres saltos, ¿cómo no va a llegar? Tiene que hacerla como cuatro veces la capa para que no llegue. Pero bueno, o sea... Yo creo que primero la mata la capa, que antes que... Eh... O sea... El hit de la capa. Uh... Que secuestro. Uy... Ey, que buen Smash DI. Que buen Smash DI por parte de... 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 Él aprendió mucho de eso con su... Por su experiencia contra la Bayonetta como AS. Si. AS es... Muy buen Bayonetta. Dicen por ahí una leyenda urbana que está circulando por la costa. Que AS es mucho mejor que... Que Klok ahora mismo. Es por el estilo de juego. Si. Pero Klok tiene la experiencia que a AS le falta. Si. Uy, mataron. Claro. Ahí... Ahí fue mal DI por parte de AIS porque fue muy horizontal. No todos... No siempre se puede hacer buen DI, caballero. Si, obvio, pero... Pero tienes toda la razón. Se esperaba más de él. Si, claro. Y le... El Spike. No pudo. No, no, no. Estaba pendiente. Estaba haciendo unos Jaws con... Con Mark. Y le leyó el... El Erdoge. El Erdoge. Tienen que matar rápido a Capi porque Capi con... Con Rage... Un... Un... Of Smash o... O... Cualquier personaje con Rage. Bueno, la mayoría. No todos. Que estoy muy acostumbrado a los personajes power. Claro. Mira, eh. Mira eso. Mira eso. Mira. Como un Welber, hermano. Ahí estás a tu... Uy, es... Veneno. Veneno. Si, señor. Hashtag veneno. Si, señor. Que risa. No, no. Todos sabemos que Bayonetta van a nerfear en... En el Machinko. Obviamente. Todos lo esperamos. Uy, mataron a Capi. Bueno, ya tiene una... Buena ventaja. El Team Barranquillero. Vimos que ya se compenetraron. O sea, ya estaban jugando juntos. Estaban jugando muy separados por... En la primera game. De pronto estaban fríos, ¿sabes? Mientras que uno se va acostumbrando al juego. Claramente. Pero de todas maneras... Este equipo también es muy bueno. No podemos descartarlo. Sí, señor. Bayonetta con un secuestro. Con cuatro secuestros ganan. Puede ser un mismo secuestro con los dos a la vez. No, no, no. Yo nunca lo he visto. Ah, el Bayonetta. El Bayonetta. Yo no confío. ¿Qué le pegó? Eh... Al... Al... Al Dicone. Sí. Pues creo que fue el Capi. Wow, que... No, no lo vi. Pero bueno. Se está emparejando las cosas y... Porque los dos ya tienen Rage. En cualquier momento. Buenísima. ¡Qué buena leída por parte de Freak! ¡Qué buen trade! ¡Muy buena! Fue demasiado buena. O sea, no... No me... Como hicimos el anterior game. No pensé que hiciera eso. Fue una muy, muy buena opción. No, pensé que iba a ser el... El Footstool. Yo también. Fíjate, yo también. Bueno, no creo que lo hayan practicado. O sea... Eso es de... Listo. No, no. Diddy no mata sin Rage. Perdóname, pero discúlpame. Lo he visto. Diddy no mata sin Rage. Imposible. Listo, ya. Bueno, uno a uno, sí señor. Team Barranquillero se pone otra vez igual que Bucaramanga. Todos los dos están jugando muy bien. Sí. Y esto es lo que lo pone picante. Uno a uno. Sí. Esas destrucciones de 2-0. Ajá. Aquí vemos en dónde... Qué equipo tiene más errores. Porque ahora va a jugar los nervios. Mira. Parece que hay un cambio. ¿Será que va a cambiar a su trampaneta? Cada... Cada... Como decimos, cada persona tiene su estilo de juego. No va a coger mi fighter. Su cristo. What the fuck. Ah, no. ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, no. Es que imposible que deje a Trampaneta. Eso es que estaba plofiando. Vamos a ver. Vamos a subir la apuesta. Town and City, caballeros. Buen counter porque... Aquí Bayonetta secuestra más rápido. Cualquier personaje. Sí, señor. Sí, señor. Y ahí está. También ha dividido la beneficia. A Mario le beneficia por los yijas. Viste, Bayonetta ir respetando. Siendo el Town desde el principio. Así son todas. Eso sí, lo tienen todas. Joder. Pero bueno, están haciendo un focus a Mario. Están detallando que Frick está haciendo graves daños a su composición. Uy, tenemos un secuestro de Mario. No. No. Frick también tiene un Zero Sith Samus. Lo ha dejado de usar, pero... No, es que lo tiene ahí. Pero él no lo juega en dobles. Casi se llega nada. Uf. Pero es que Zero Sith Samus para mí es muy buena en dobles. Muy buena. Muy, muy buena. Por la velocidad y el poder que tiene. Sí. Es verdad. Tienes todas las razones. Y él tiene muy presente... Uy. Él tiene muy presente lo que son los Zetas para hacer los killcones, los B, todo eso. Los tiene muy presentes, muy dominados. Eso. Uy, qué buena por parte de Isaac. Vamos, vamos, Mario. Eso, buen día. Uf. Le vi la knee. Total. Uf. Pero ya la conectaba varias veces, así que... Claro. O sea, no se va a ir sin con las manos vacías. Bayonetta buscando el ámbito. Lo que le respeto mucho a Freak es que offstage es muy safe. O sea, él... Es difícil limpiarlo. Muy difícil. Él tiene un buen juego offstage. Lo he visto varias veces. He intentado ganar, pero... Difícil. Es difícil. Él sabe... Él como que se mete en tu mente y sabe cuándo vas a atacar y hace el erdos. Uf. Mira, mira, mira. Eso. Eso es un sancocho ahí. Sí. Estaba revuelto. ¿Querías dulce? Ten tu flan de coco, papi. Ahí se están dando muendas. Se están dando muendas. Sí. Uf. Uf. Ya, ya, ya. Ya tocaba. 174. Jesucristo. Bueno, ya, ya. Ya están frente. Bueno, ya están parejos. Básicamente. Difícil eso, eso. Tuvo que llegar a rescatarlo porque... Mayoreta secuestra, como todos sabemos. ¿Verdad? Buena. Buena. Buena por parte de Isaac. Necesitan sacar damage ahora mismo, pero tener cuidado con el Rage. Como dices tú, preocupa más el Rage de Capi que Bayonetta. Exactamente. Aunque también hay que ver Bayonetta porque eso hace que secuestren muchísimo más fácil. El... Con el Whistish. El Whistish y después el A. El Upper, enseguida. Como no utilizo Bayonetta, no sé qué... ¿Ah? Como no utilizo Bayonetta. Pues yo, pues... Que he jugado mucho con As. Ok. Muchísimas gracias a él que me ha enseñado mucho. De... 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 De restauración. De... 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 pero de pronto pero no estuvo pendiente de su compañero pero igual os aún así con con didi teniendo esa stock ahí pues está asegurando la victoria para el team barranquilla están peleando uno contra uno sí se hubiera conectado y ha sido lindo y se muere pero le hicieron damage a bayo ya está en las últimas una banana y listo buenísima listo muy buena muy buena muy buena por parte de barranquilla uso con pristo señores pero bueno equipo hermano en equipo ya 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 que se había sabido en el día 150 está complicado no si está muy complicado para para buenísima es que hizo es que ya era el segundo agarre bueno felicitaciones al team barranquilla de bien friki pie maize por ganar el timbo garamanda de de waiting y sit también se le se le felicita a way tiene sí que jugaron muy bien el entero